Música Chicos, bienvenidos, es un verdadero privilegio y un placer tenernos por acá ¿Cómo se sienten de estar en Tijuana? Y muy contentos, primero un placer venir, gracias por la invitación, gracias por el cariño que nos dieron ahí tocando en vivo y bueno, para mí y para todos es un regalo que después de casi 28 años la banda y las canciones que uno hizo te llevan a lugares que nunca fuiste, como en este caso en Tijuana, me parece un gran regalo para todos Parte de la historia y gran pilar de haber durado casi todos estos años, digamos fue que siempre estuvimos muy en claro que la amistad es una cosa que viene antes de la banda y eso no lo vamos a perder, y además que otra cosa muy importante que nos dimos cuenta es no precisar perder las cosas para valorarlas, y eso es un trabajo de día por día Chicos, ¿qué tan difícil es preparar un set para un festival para cuando estás presentando? Había muchos que los conocemos, pero obviamente en un festival hay mucha gente que quiere conocer más ¿Cómo preparas tu set? Bueno, es difícil porque... Complicado como Casosillo Pulpo Es difícil porque, bueno, no es un show tuyo donde vos te armás tu lista a Piacere, acá tenés mucha gente que no te conoce, de repente en un festival otra gente que te conoce y que quiere escuchar esos temas que toda la vida vinimos acá por primera vez, no podemos no tocar El Viejo, por ejemplo y a la vez venís con un disco nuevo, o sea, tenés que tener en cuenta todo un montón de cosas no somos la banda más egoísta que quiera tocar solamente lo que nosotros queremos ni tampoco a la banda más complaciente, como dijo el enano el otro día que lo escuché de tocar solo lo que la gente quiere, digamos que somos un mix, que nos gusta pasarla bien y entiende que es un nido y vuelta un show de rock lo que ustedes han hecho en la música es para ustedes disfrutarlo también, ¿no? que no es como buscar el mainstream, no es como buscar, sino lo que han visto, sus letras es siempre muy arraigado lo de ustedes y yo creo que lo más importante para un artista y para alguien creativo, digamos, que de eso se trata y para tener un equipo dentro de la creatividad, que se disparan los egos y es algo difícil lo más importante de todo son tres cosas, es que lo que haga sea honesto, sincero y creíble con eso ya está ya, vámonos estamos buscando cómo vamos a vernos ustedes todos, estamos poniendo un viaje a Lunario y ¿sóltame? sí, bueno, qué lindo, qué lindo, para nosotros es hermoso una gran sorpresa pará, no me lo pases, me contagiaste, mirá, me contagiaste nada, muy contentos, muy felices, yo creo que también es un premio para nosotros y para el público que le gusta la vela y que sigue la banda desde el año 99 que vinimos por primera vez y bueno, viste, cuando uno siembra, siembra, sin apuro, sin proyectos grandilocuentes sin esperar nada a cambio, más allá de que las canciones hagan su camino y nos devuelvan qué fue lo que habló con la gente, esas canciones es un gran premio y nosotros estamos muy, muy contentos y a cosechar lo que sebramos bueno, nada, simplemente agradecerles todo el amor que nos han dado los aplausos, las voces, los sudores y decirles que para... esto recién empieza, o sea, aguante, salud como decimos aquí chicos, que la música siga sonando y que mejor que se habla arriba hasta la próxima hasta la próxima